Mi experiencia por la Universidad Nacional de Río Cuarto comenzó hace algunos años y bueno, entre otros factores fue gracias a la asistencia a la Jupa. Yo viví en un pueblo que es Bengolea, que está aquí a 70 kilómetros de la universidad y bueno, la Jupa me permitieron profundizar el conocimiento de la universidad y de las distintas facultades. Así fue como entré en Económicas, el contador público específicamente y bueno, ya estoy terminando la carrera después de algunos años y con idea de comenzar otra en algún tiempo.